Yo creo que esto es una violación a los derechos del estudiante y exijo que esto termine inmediatamente. Quiero conocer a quien está a cargo para que termine con estos abusos. Esta es ella. ¿Es una chica? Sí, no hay duda de eso. Ella puede violar mis derechos. Oye, si te hace la vida tan difícil, ¿cómo es que tiene su fotografía? Odio cómo nos trata, pero me gusta cómo se ve.